En el día de hoy nos encontramos en el País Vasco. Es mi primera vez en estas tierras. Concretamente estamos en San Sebastián. ¡Hostia! La espalda tenemos en la Playa de la Concha. Argentinos, calmaros. No me continuéis lo que sería la palabra. Porque esto es increíble. Mirad esta playa. ¡Qué burrada! Aquí cada uno hace sus figuritas. Es espectacular, ¿eh? ¿Qué pone ahí, tío? ¿Ucrania? Bueno, aquí ponen frases, apoyo, honor y gloria. San Sebastián, lo poco que estoy viendo. Súper bonito. Voy a andar volver en dos semanas. O sea, no digo más porque esto para mí es desconocido. Y estoy aquí desbloqueando pantallas de la vida. Cada vez que viajo a un sitio me quedo anodadado. Y esto está en España. Así que vamos a disfrutar lo que hay aquí. Sobre todo vamos a disfrutar de la gastronomía del País Vasco. Uno de los platos típicos, tiene muchísimos, son los pinchos. Para el que no sepa qué son los pinchos, yo voy a probar los pinchos por primera vez. Lo que yo tengo entendido, corregidme si me equivoco, para mí un pincho es como un montadito. Aunque luego en otros sitios el montadito es como un pan cerrado. Sería un bocadillo pequeño. Un montadito es una rebanada de pan con cosas encima. Y antiguamente, porque yo creo que esto ya está cambiando, le ponían un pincho. Por eso lo de los pinchos fue un pan que atravesaba la carne o lo que tenga. El pan, depende del tamaño del palo, pues costaba un precio u otro. Depende del color. Y claro, mucha gente lo que hacía era comerse cuatro pinchos y tirar dos palos. Comerse 20 pinchos y tirar 10 palitos. Aunque luego en otros sitios el montadito es como con palos. No sé si esto habrá cambiado, corregidme si me equivoco. Hay una calle aquí muy conocida, se llama Calbetón. Fermín Calbetón. Que hay una calle donde es típico los pinchos. Y hay muchísimos, no solamente en esa calle, sino en el resto de San Sebastián. Así que es imposible grabar todos los mejores pinchos. Porque todos son muy buenos en un solo vídeo. Tiene que hacer un montonazo de vídeos. En esta ocasión vamos a grabar la primera parte. Ya cuando volvamos grabaremos una segunda parte. Si lo queréis, si le dais apoyo. Así que de momento vamos a ver que nos encontramos en San Sebastián. Ya fijaros que lo tiene todo. Aquí montaña, verde, casitas, paseo espectacular. Playita, el mar. De verdad que yo estoy flipando. Y hay un montón de vida. Ahí se está a reventar. Un sitio súper turístico. Hay un montón de... Bueno, yo me siento turista aquí, literal. Nota que estás en el País Vasco. Cuando ves a gente bañándose. Llego el tiempo. Estamos aquí de una corta. Pero este airecillo que pasa por aquí. El mar, que seguramente esté fresquito. Para bañarse, no sé yo. What would we do with a drunken sailor early in the morning? Way, hey, head up she rises. Way, hey, head up she rises way. Primera parada. Nos encontramos en la calle Mayor. Y tenemos aquí Antonio Boulevard. Este me lo habéis recomendado muchísimo. Así que vamos para adentro a por nuestros primeros pinchos huascos. Way, hey, head up she rises way. Hey, head up she rises way. Hey, head up she rises way. Una pregunta. ¿El pincho qué es? ¿Esto? ¿O esto también se llama pincho? No, es el pincho. Ah, si es cerrado también se llama pincho. Vamos a ver los dos típicos de aquí. Luego de cocina, si quitábamos en vuestra pasta italiana con una salsa de marxano blanco. Pero esto llamo es pincho, ¿no? Ese se hace en el momento pincho. Pincho caliente. Ah, también. Sí. ¿Es vino o cerveza o problema? Y que lo típico era el quiera. Sacorí, sacorí. Sacorí, pero el chiquinito. Vamos a emborrachar ahí. Vamos a comer aquí, directamente en la barra. Dijo que hace dos semanas estuvo Alberto Chico 3. Estuvo por ahí. Y que no era tan malo. Pero claro, es que eso de majo, pero es como ese... Igual hay que hace un mor. A José Mota se lo dijeron una vez. Dicen, pues no eres tan simpático, no eres tan gracioso. Dicen, señora, que te estoy pidiendo el pasta. Vamos a probar el chacolí. Que está rico. Está muy bueno. Sacinado de bacalao. Está ahí el pan. Como rebozado. O sea, fijo. Sí. Está muy sucente. Sí. Está muy bueno. Aceptuoso. Si lo he metido en la figura. Es cremosito. El pan tostadito. No sé cuánto está. Pero... Una becha mera de ahí. Con el pan crocante. Este no es para que ofrecen. Se me gusta así. Con anchoa más que nada. Tiene un sabor fuerte. Con todas las espinas ahí. El pimiento. Y para dentro. A veces me gusta la anchoa. No está muy fuerte. Tiene un trope de picantito. Porque la primera vez es anchoa con pimiento. El otro tiene el sabor de la mechamel. Está bonito. Espectacular. Más gourmet. Ravioli de gambol. Con salsa de martini blanco. Al final son como comidas. Claro. Son mini platos gourmet. Madre mía. Está bien. Vamos a la tortilla de patata. Que suele estar aquí. Pero ya ha molado. Todo el resto de la cebolla. Pochada con la patata. Y así. Hacemos este cuenquito. O así debajo de la temperatura. Bueno. Pues vamos a darle a este. Al final. No estamos comiendo tres pinchos. Mi idea era comer uno en cada sitio. Aquí lo que estamos liando. Comida gourmet. Esto es un plato. Abre para los. Esto es como de huevos rotos. La cebollita. Pimiento. Pimiento. Muy bueno. Entonces la cuenta. Al final. Vamos a comer aquí todos los pinchos. Vamos a descubrir sitios nuevos. Este de aquí. El de Antonio. Top. Aquí tenemos la cuenta. 21,70. Son 3 euros. 5 euros. 5,50. El de Ravioli. Y las dos copas. 5,20. Ahí tenéis. 21,70. Pagamos. Y vamos al siguiente puesto. Dejamos atrás el para Antonio. He pedido cita. Voy a cortarme este. Este. Este matoco pelo que tenemos. Y nos vamos al siguiente puesto. Siguiente puesto. Siguiente puesto. Puesto. Por qué he ido puesto. ¿Por qué? No sé. Yo tengo un pupurre. De palabras. Entre los países donde estoy yendo. Que al final no sé ni cómo voy a hablar. Pelo cortado. Por el módico precio de 25 euros. ¿25 euros? Decidme si me han estafado. O es el corte de lo que cuesta. El corte medio de aquí en San Sebastián. Estamos bien, ¿no? Más o menos. Aquí estamos. En la calle Fermín Calvetón. Esta calle tiene un montón de restaurantes famosos por sus pinchos. Así que vamos a por ello. Segunda parada. Aquí lo tenemos. Bar Sport. Este se caracteriza con su pincho de foie que me lo habéis repetido hasta la saciedad. Está a full. Así que vamos a pedir un pincito. Te pido dos pinchos de foie. ¿Es de foie? ¿Fuie? Sí. Sí, es de ma. ¿La corte o el minuto? Sí. ¿Ya se me han copiado? Sí. Como siempre. Sí, siempre. Pincho de foie. Entonces, como se pone, este... Vale, miren, eso está a reventar. Muy jugosito. Está muy bueno. Ya que me gusta, me gusta, pero me da cosilla. Vamos a ver cuánto cuesta, pero está increíble. ¿Está siempre así esto? Sí. ¿No? ¿No? ¿No toca la gente? ¿No? 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 Hoy está tranquilito. En la cuenta, 16,20€, 5,60€, pincho de foie. 11,20€ total, no soy 2€. Más solo chacolinas. 16,20€. Vamos a por la siguiente. Lo que me mola de esta calle es que hay un montón. O sea, vosotros mismos podéis venir aquí y hacer vuestra propia ruta, rollo probar un pincho o dos. No os limitéis. Bueno, si os gusta mucho un sitio, pues probáis todos lo que hay usted la gana. Bueno, aquí hemos probado uno. Cada bar se caracteriza por sus poquitos pinchos. Tienen el de foie, por ejemplo, que está increíble. Y también tienen muchos que son similares al resto. Así que nada, vamos a intentar probar el mejor de cada sitio. Continuamos. Están todos pegados. O sea, es que está uno tras otro. Me mola porque la gente me saluda y está igual que yo. Estamos buscando dónde comer y yo también. Me mola. Estamos aquí haciendo la ruta entre todos. Eso sí, hay varios que están cerrados. Creo que aquí comen pronto. Bueno, esto es un pub. Esto es un... Ah, es un pub. Vale. Pero esto yo creo que es una taberna, es un bar. No sé, está... Parece que está cerrado. Pero por lo visto, aquí yo creo que comen pronto, cenan también prontito. Hay mucho movimiento, mucho ambiente. Pero ahí estuvimos paseando por la noche y a las 9 y media, como que ya estaban chapando todo, ¿no? Y a 10 como tarde, estaba ya aquí la gente yéndose a sus casas. Y todos son callecitas, tío. O sea, venimos... Yo ya no sé ni dónde estoy. En qué calle es esto. Te importo. Vale. ¿Siguiente cuál? Atari. ¿Atari? Atari. Atari, con tíldela ahí si no me equivoco. Gastroteca. Está aquí al lado de esto que es una iglesia. Guapísima. O sea, aquí donde mires, está todo, o sea, esto es todo súper bonito. Todo está lleno de bares, tío. Qué maravilloso. Cuatro mil comentarios. Buenas. 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 ¿Vas a picar algo? Sí. En la barra puede ser, aquí en un momento. Sí. ¿Cuál es el tipito de aquí? Pues, a ver, de aquí, de lo que veis en barra... Sí. Estos dos que son gratinados. Esto es un bacalao gratinado, un poquito de agua y cebolla. Tú vasco no eres, ¿no? ¿Eh? Tú no eres vasco, ¿no? No. ¿De Argentina o de dónde? Uruguay. Mar del Plata. Mar del Plata. Es que vengo de Argentina hace nada. ¿En serio? Sí. Sí, sí, hace poquito. Sí, sí, sí. Por ejemplo, grabó vídeo, estuve grabando por ahí. Súper bonito, espectacular. Enamorado de Argentina. ¿Cuál es el mejor aquí? O sea, ponme dos que tú digas esto tienes que probarlo sí o sí. Vale. ¿Vas a la barra? De cocina hay cosas para pedir. Hay una panceta que viene con un hummus. Sí. Viene con una reducción de lima y de mostaza que está muy bien. Tome los tres más pedidos o los tres mejores que tengas. De cocina os pido. Nos aguanta Argentina. Mar del Plata. Mar del Plata. ¿Es buena comida en Mar del Plata? Sí. ¿Recomienda Circe? Bueno, mucha carne ahí, ¿no? Sí, no, bueno... De cocina que has visto. No, se come muy bien, aparte de carne, sí. Pero, porque la milanesa... No, no tenemos mucho a tradición de comer pescado y eso. No, increíble. A Patagón igual, ¿no? Igual, más ahí. Tiene una base de crema de patatas y tiene setas y aquí arriba tienes trocitos de jamón. Antes de comerlo, les puse cuchara, se come mejor con cuchara, mezclarlo. ¿Esto se llamaría pincho? ¿Se llamaría tapa? Sí, lo que pasa es que tapa... Yo ya me he perdido. ¿Qué es el pincho? Sí, vendría a ser lo mismo. Tapa es en Madrid. Pincho es la traducción. Pincho es una palabra en el que... Vale, pero no tiene por qué ser con pan y... No, no, no. O sea, esto sería un pincho también. Eso, eso. Vale, dale, vamos a poner gracias. Chau, pues aquí tenemos el siguiente pincho. Madre mía, esto te va a flipar. Este puede ser uno de los mejores, ¿eh? Increíble. Todo súper cremosito. El camole dando un toque crunchy, espectacular. Salado. ¡Muy bien! Tengo que llevar contigo. Encima un babero. Vamos a ver si... Este local tiene un 4,5 de Google Maps. 4.261 comentarios. Es un montón. Carrillera. Eso es. Un puré de patatas y una salsa de vino tímido. Vale. Y no os pongo cuchillo porque se deshace. No, me digas. Pintaza, ¿eh? Es un pinchazo. Es verdad que se deshace la carrillera. Está muy saludable. Puré de patatas. Sí, el puré. Está increíble. La carrillera está espectacular. Todo. Y la salsa de vino, ¿ha dicho? Ahora entiendo por qué lo recomienda tanto. Se ha recomendado por el público, por los seguidores. Él nos ha recomendado otro. Está increíble. De momento, creo que este es de los mejores, ¿eh? Lo que hemos probado. ¿Y no? Qué locura. Y este es consistente, ¿eh? Y al final, yo pensaba que iba a comer pinchos. Lo que tenía en mi mente montaditos, por así decir. Media ración en lo que sería. Y está increíble. ¿Os ha gustado? Está increíble. Sí, increíble. Quiero, chicos. Vale. 16, 40, ¿vale? Sí, 16, 40. Tenemos la cuenta por aquí. 5,50. Lo que sería el de huevo estaba espectacular. El de carrillera 6,50. Y ahí están las bebidas. Pregunta el nombre, pero se ha suscrito al canal. Nuevo suscriptor argentino en el País Bajo. Bien, pues, ahora. Siguiente parada. ¿Dónde vamos, señorita? Sabaleta. Sabaleta, calea. ¿15 minutos? No, estoy mirando distancia. Está muy lejos. Vamos a por el siguiente. Salimos del Atari. Está aquí enfrente, vaya. Llevamos un rato buscando el siguiente. ¿Data? Casa. Ah, perdón, perdón. No da igual, se pone ahí. ¿Y estamos ahí donde coño están? Estaba aquí rayado, medio. ¿Dónde estás? Si está en la Atari aquí, aquí está. Enfrente, espectacular. Vamos aquí a la Casa Vergara. Esto está más tranquilo. Aquí está más vacío. Pero bueno, vamos a la barra. ¿Qué tal? ¿Te ha pasado? Ah, vale. Te quiero pedir un par de pinchos. El que me recomiendes. El mejor. Vale. Joder, está tu elección. Eres el responsable del vídeo. Vale. Siguiente pincho. Pincho de erizo. Es carne de erizo. Tiene un escuro al bechamel. Este ahí se ve que está muy cremosito. Y es uno de los más pedidos. Es muy llamativo, la verdad. Me gusta mucha curiosidad. El sitio, hay menos gente. Es que es un tía raro. Yo estoy preguntando si, de broma, es la gente que suele haber aquí. Miente que suele haber más. Bueno, vamos a darle al pincho de erizo que huele a amar. Y es como un puré. Me sabe a como gamba. Está muy bueno. Pío que aquí trojó de pincho de erizo. Pincho de erizo. No, este también lo pediría luego. La verdad, te diría a todos. Todos los que he probado, lo volvería a pedir. A esta mujer, no le ha gustado, pero porque no le gusta mucho el marisco. Ahí va flipado. Me lo esperaba más cremosito. Roca de bacalao. Es que me ha habido que sea ropa y por dentro esté cremoso o algo. Así que vamos a partir. Siguiente pincho. Roca de bacalao. Obviamente, estará relleno de bacalao. Pero está calentito, ¿eh? Buenísimo, tío. Es que si el bacalao está así, a mí me vuelve loco. El rollo que se le saca. Se lo quiente por la roca, que no sé qué será. Está muy bueno. Salsa de chipirón. ¿Eh? Salsa de chipirón. Si te gustará, no está tan fuerte como es lo que sería el bacalao, así. Pero eso no es marisco el pescado. Me ha molado. A mí me lo pediría, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis Casa Percara. 12 euros con 20. El pincho 4,50. El refresco 2,80. Y el otro pincho de roca 4,90. De media los pinchos... Hostia, de media estamos gastando 15 euros. Más o menos. 17 euros. En cada local. Pidiendo dos o tres pinchos. Por cierto, Pablo estuvo grabando también por aquí. Probando los mejores pinchos. Los dos primeros locales que sacamos, si no me equivoco, Pablo lo grabó. Lo voy a poner su canal. Tenéis otros diferentes. Si queréis ver variedad, ahí tenéis también contenido. Todas las calles son preciosas, tío. Ah, aquí estamos ya. Aquí está. La cuchara de Santelmo, ¿no? Ahí está el siguiente destino y me lo han nombrado muchísimas veces. Santelmo. No confundir con el mercado de Santelmo de Buenos Aires. Es un medio a tres y media hasta las 7. Hostia, tú. Pues no hay pinchos en Santelmo. El que quiera venir que lo pruebe él mismo. Oiga, lo que estaba diciendo es que recibía mensajes de... Tienes que ir a Santelmo. Oiga, es que hay una argentina que me ha dicho... Tienes que ir a Santelmo. No hay caso, que no. Está cerrado por 7 minutos. No voy a marear porque yo he trabajado en la hostelería y me quiero ir a mi casa. O sea, el que está trabajando ahora mismo, lo último que quiere es que alguien como yo le dé por culo y le dé trabajo extra. Así que nada, nos quedamos sin probar los pinchos de Santelmo. Antes de la siguiente parada, esto lo vais a tener en el canal de Comiendo con Dalmao. Tenemos a nuestras espaldas donde hacen la mejor tarta de queso del mundo. Ahí está, la viña. Ahí tenemos la tarta de queso. Yo soy fanático de la tarta de queso. Es mi postre favorito, mi tarta favorita. Así que vamos a ver si es tan buena como dicen. Seguramente será buena, pero yo he probado muchas top. Vamos a ver qué tal está esta. Nos vemos en el canal de Comiendo con Dalmao. Iba a entrar aquí en el canal de Jotodalmo. Que no. O sea, yo iba a entrar, pero lo veis en el canal de Comiendo con Dalmao. Y todos seguimos ahora para allá, ¿vale? Pero en realidad voy a comer aquí. Nos vemos en el siguiente... Qué rayada. Nos vemos en el siguiente puesto de pinchos. ¿Qué puesto? Bar. Tarta de queso probada. Mi idea es en el canal de Comiendo con Dalmao. Mi opinión. Y tengo una mala noticia. Sobre todo para mí. Porque me estaban flipando los pinchos. Y está ya cerrando. O sea, aquí cierran pronto. Pronto para mí. Porque a las 3 y media, no sé, en Madrid o en cualquier lado. Y yo de suelo estar. Está en pleno auge de trabajo. Y aquí pues cierran a las 3 y media, 4. Y luego abren pronto. O sea, a las 6 o 7 ya están otra vez dándole caña. Así que nada, no puedo grabar en más sitios. Hemos sacado 4 muy conocidos aquí en... Voy a decir Donosti. Que alguno me esté diciendo. Y Donosti, por favor, deja de decir San Sebastián. Claro, que sea de San Sebastián, quiere que digan Donosti, ¿no? A mí me encanta comer así. El rollo de lo que sería Andalucía de tapas. Bueno, en Madrid también. En este caso de pinchos. Ir picando en varios sitios. A mí me flipa. Comer un poquito de todo. Y lo que mola es que está todo muy cerca. Y puedes hacer ahí una ruta increíble. Como sumarlo en la tarta de queso. Nada, aquí un sitio súper bonito. Ahí tenéis Donosti. Es que es una auténtica barbaridad. O sea, me parece precioso este lugar. Que volveremos. Ahora sí, nos vemos en el próximo. Bueno, vamos a ver cuánto cuesta. No sé cuántas horas llevamos aquí. Con el coche en el parking. Que está en el centro de Donosti. Hágale pulso. Se viene. 13,80. 5 horas. ¿Has pensado que vas a pasar? En Madrid está más caro. Yo creo. Ahora sí, nos vemos. Con el tío Piedras. Ahí estamos. ¡Gracias. Gracias por ver el video.